Hola muchachos, muy buenos días. Hoy día he elegido un parquecito bastante bonito para enseñarles mi auto. Mi Kicks, espero que este sea ya el último video que yo les haga para el canal acerca de este auto y conseguirles un poco más de autos distintos ya para poder hacer un poco más de variedad. Pero esto es lo que hay y ya vamos a terminar con el segmento de mi auto haciendo un review ya más completo de la parte exterior. Como ustedes lo pidieron, como a mí me gusta hacer. Comencemos. Quiero comenzar diciéndoles y pidiendo disculpas porque está bastante sucio, tiene una capa de polvo bastante importante porque ya no puedo usar tanto el auto. Y bajamos a los faros. Me parecían bonitos pero antes no me gustaba esta parte. Esta pequeña subida, esta pequeña joroba que tienen los faros, no me gustó nunca. Creo que me sigue sin gustar, pero se ven bastante interesantes. Tenemos la luz baja, la luz alta, las direccionales y el LED que se prende. No creo que se vea muy bien pero está encendido, se los prometo. Luego aquí tenemos el neblinero, pequeñín, pero funciona bastante bien la que tiene el reflector y todo el diseño exterior le hace hacer bastante deportivo. Continuamos con la parrilla B-Motion que últimamente he estado presentando a Nissan y me parece realmente bonito, interesante, un toque agresivo al auto y bastante llamativo porque es puro plástico cromado, sí, pero funciona bien. Acá tenemos respiradores de aire, por supuesto, completamente falsos. Es solamente una máscara de plástico sin ningún tipo de entradas de aire. Aquí tampoco. Pero tenemos la cámara que viene para el sistema 360 en las opciones más equipadas de Nissan. Su logo también de plástico, nada de otro mundo. Sus entradas de aire están por abajo, aquí tenemos el radiador del aire acondicionado y el radiador del sistema del motor. Luego de eso vamos a pasar por el lado del auto y vamos a ver que en la parte delantera, disculpen que hay hojitas, tenemos los aros bitono, también el disco de frenado con sus calipers, sus pastillas, todo correcto. Solamente tiene cuatro entradas para ajustar la rueda y la tapita en medio. Seguimos, me lo respeto el retrovisor, puedes guardar con tus manos, no electrónicamente. Aquí también tiene la luz direccional en LED que me parece una edición bastante interesante. El diseño es uno de los más bonitos de su segmento, de esas cosas. Y lo que ya les he comentado varias veces, la otra cámara 360 que se encuentra en este lado para ver todo lo de izquierdo del auto desde arriba como si fuera un drone. Creo que voy a ir por el otro lado para tener un poco más de comodidad porque aquí hay muchas piedras y cosas así. Bueno, como les dije, en la llanta delantera encontramos el disco de freno delantero, el caliper y el aro, ¿no? Vamos a la parte trasera y encontramos prácticamente lo mismo pero con frenos de tambor en la parte trasera y esto a mí no me gusta. Creo que algún día lo cambiaré por frenos de disco o vendré en el auto. Las llantas son del mismo tamaño, de 17 pulgadas adelante y atrás, nada espectacular. En la parte baja encontramos esta franja gris que hace parecer como si tuviera algún tipo de metal, cosa que no lo es, es solo plástico. Y encontramos algo por las cuales las personas mucho aman esta marca y este modelo por su seguridad. Yo tengo la llave, a ver, aquí. Y sin tocar la llave, simplemente presionando el botón de la puerta. También lo puedes hacer desde aquí, ¿no? No hay ningún mayor problema. Presionas dos veces para abrir todas las puertas y presionas una sola vez para cerrar todas. Nada más, aquí está el botón de pánico por si acaso alguien te quiera violar, raptar o cualquier otra cosa. Luego ya pasando a la parte trasera, despidiéndonos del motociclista que nos vino a hacer bastante ruido, encontramos el espejo trasero, el vidrio trasero con su limpia vidrios, su antena y además también sus barras para ponerle cosas en el techo. Ahí están las tapitas y atrás de esas tapitas hay unos huecos donde tú instalas todo este sistema y pones cosas encima, tablas de surf, lo que quieras. Ahora volviendo al tema del maletero, se abre con botón, vamos a ver si lo puedo enseñar por aquí, aquí está la cámara y aquí al lado nada más está el botón. Tiene dos botones, uno aquí y el otro aquí. Este sirve para abrir el maletero y este sirve para cerrar el auto por completo desde atrás. ¿Ven? Abrir, cerrar. Vamos a abrirlo para que lo vean. Electrónico, no tienes que hacer absolutamente nada más, más que tener la llave en el bolsillo y presionar el botón y se abre o se cierra con el otro botón. Yo siempre tengo y recomiendo algún tipo de protección adicional porque ustedes saben que las maleteras siempre se maltratan bastante. Tiene un cobertor de maletera, solamente con estos se conecta con esto. No es el mejor sistema del mundo, ni el más avanzado, pero funciona en los dos lados. Y también esto, esto se divide en dos. El que está levantado y el que está abajo también se quita. O sea, solamente puedes tener este o este, dependiendo de tu elección, lo que tú quieras. Pero viene con los dos. Luego levantamos esto y encontramos la rueda de repuesto. Aquí he puesto mi triángulo de seguridad y demás herramientas. Una gata. No es el aro oficial del tamaño oficial, pero es un aro de emergencia y funciona bastante bien. Este de 16 pulgadas es un poco más pequeño. El que está instalado en el auto es 17 pulgadas. Herramientas varias. La tercera luz de freno. Es muy fácil de instalar o desinstalar la conexión del agua hacia la parte de afuera para que pueda limpiar. Una manija en la parte de abajo del maletero para que puedas agarrar y cerrar la puerta. Y la verdad que a mí me parece, voy a quitar esto. Me parece un maletero bastante amplio. Es uno de los más amplios de su segmento inclusive. Es más, la Subaru XV, que es un auto más grande, tiene un maletero ridículo. Esto es gigantesco, me encanta. Volviendo, cerrando. Y ahora quiero hablarles más específicamente de los faros traseros. No son los más bonitos del mundo, yo lo sé. Son un poco extraños, inclusive tiene una punta acá que no debería ir. Pero son como en 3D. Son hacia afuera. Son salidos. Y ingresan de cierta manera, penetran en el auto, en la carrocería, tanto por aquí como por aquí. Y son en 3D. O sea, salen. Son hacia afuera. Son salidos. Toda esta parte también. Es bastante bonita. Ahora están encendidos. No incluyen LED en la parte trasera, solamente los luces incandescentes en todas sus versiones y en todos los focos. Luego de eso tenemos el logotipo de Nissan, también en plástico. Aquí está para el salpicador de agua. Y en la parte más baja de la maletera encontramos el logotipo de Kicks. Bastante bonito. Esto parece, me parece, que es de metal. Los sensores, para que no te choques en la parte trasera. Los sensores de proximidad. Dos reflectores, uno en cada lado. Y el tubo de escape, que solamente tiene uno. No te hagas ilusiones. Y ahora me gustaría enseñarles el motor del auto, que es 1.600 centímetros cúbicos. Es el mismo de la Versa, pero está configurado para tener un poco más de kilómetros. Vamos a ver. Vamos a ver el motor. A mí me parece que este capó está muy resistente. Aquí tiene una advertencia. Aquí también, en otros países, a los idiomas. Pero tiene una coraza adelante, ¿lo ven? Tiene como si tuviera una coraza protectora. De hueco para enganchar. Y también tiene este sistema, que es anti ruido y anti llamas. Este material interesante que hay aquí abajo. De este mismo material también podemos encontrar aquí, en la parte que divide el habitáculo del motor. Justo aquí también tenemos más de ese material. Me imagino que es para disipar el calor y el ruido. Luego aquí, muy sorpresivamente, limpio mi motor. 1.600 centímetros cúbicos de 125-120 kb de fuerza. Esta versión que llega a América Latina, y especialmente a mi país, no viene como una tapa. Pero investigado a profundidad, y en los Estados Unidos y en Europa, se incluye una tapa bastante bonita. No sé si por estos huecos se le puede poner esa tapa. Pero voy a investigar y tal vez, tal vez la compre. Luego de eso, el motor no es la gran cosa. Está nuevo, se siente bastante cómodo, es bastante responsivo. No sé más veloz del mundo, pero es bastante estable. Especialmente a velocidades altas. No sé, díganme ustedes. Inclusive tiene estos lindos protectores para la batería. Y es por esto que yo digo que no hay otra cosa como conducir un auto nuevo. Todo está en su lugar, todo está limpio, todo está bien conectado, todo está bien puesto. Nadie ha hecho nada que no debía haber hecho. Me parece una cosa espectacular un auto nuevo, sea cual sea. Vemos ahí que solamente tiene cuatro inyectores, todos bien en su sitio, pero me gustaría que estuviera tapado realmente. Creo que voy a buscar esa tapa con bastante intensidad, a ver si alguien me la trae. Tiene también un cubre de baterías, no sé cómo se llama esto. Es un cubre de baterías, es un protege de baterías. Me imagino que acá está la caja de fusibles, luces, el líquido para limpiar el vidrio que he usado bastante, pero aún así está lleno. Y atrás de eso se encuentra el faro. Y aquí veo un editamento que es, creo que para cambiar la posición del faro. Tú vas girando aquí o aquí con una herramienta especial y esto va subiendo y bajando. No son automáticas, se queda solo manualmente, pero lo tiene. Luego de eso, para mí, la Kixx es un auto bastante normal, es un auto bastante regular para andar todos los días. Me encantan sus retrovisuales con cámara y LED, solamente los full tienen eso. Tú puedes reconocer una Kixx full si es que tiene este completo lleno de cosas o lo tiene completamente vacío. Ese es el más básico y este es el más full, el más completo. Luego de eso y para enseñarles ya por último el espacio trasero que no les enseñé en el video pasado. Increíble, grandísimo, lindo cuero, lindas roposacabezas a mi opinión. También bonita forma del vidrio, bonita forma trasera y tiene para guardar dos, dos portacartas, como le dicen, dos portapapeles. El túnel de transmisión que les mencioné es bastante pequeño, las otras dos tapas ya cerradas que les mencioné también. Esta es una y esa es la otra. Buena visibilidad, techo gris, palantes negros, negro también el cinturón de seguridad, como tu conciencia, todos son negros. También tiene Isofix. A los que son papás y les interesa el tema también tiene Isofix. No sé si en todas sus versiones, pero no, por lo menos en esta tiene Isofix. Bueno muchachos, eso fue lo que ustedes me pidieron de la Nissan Kicks, la full, la que me gustó a mí, la que me enamoró, la que me llamó, tal vez la cambie, tal vez no. Es un auto pequeño, sí, nadie lo puede negar. Pero que es un auto que al final de cuentas cumple su objetivo, cumple su cometido conmigo. Miren, por ahí me pueden ver, si es que tienen una vista ágil. Sus aros y las montañas, que siempre me acompañan. Qué lindas montañas. Hoy es un día tranquilo gracias a la pandemia. Bueno, volviendo a la Kicks. Negra, polarizada, me encanta, siempre me ha gustado así. Todos los autos, todos los que he tenido, he tratado de que sean negros, aunque a veces no he podido. Bueno, déjenme entrar al auto para terminar de cerrar el video y despídenme a ustedes. Ahí nos vemos. Bueno, ya dentro de mi auto. Acá me siento un poco más cómodo, la verdad. La afuera pasa mucha gente, muchos autos, aunque sí, es que estaba en un parque bastante bonito. Vamos a encender el auto otra vez. Aérea acondicionada encendida, por favor. El sistema de infoentretenimiento, todo perfecto. Ahí estoy yo. Y bueno, nuevamente, este auto pongo de, quito el freno de mano, me pongo el cinturón de seguridad. Este auto no es la gran cosa. Tú no vas a sorprender a absolutamente nadie con este auto, la verdad. Pero lo que sí es que vas a vivir muchas cosas con él. Puedes viajar a donde quieras, puedes ir a donde quieras todos los días, puedes darle durísimo. No tienes idea, puedes ir todos los días a trabajar lejísimos, a un lugar con muchos baches, con muchas imperfecciones. Y vas a tener un auto que siempre se va a sentir nuevo, gracias a su resistencia, gracias a su durabilidad y a lo bien hecho que está. Este auto, en particular, está hecho en México. Ahí, en la ventana, dice, hecho en México. Y yo, sumamente feliz de que mi auto haya sido hecho en aquel país, resistente y duradero. Espero que este sea el último video de la Kicks en específico que yo haga. Espero ya conseguirme otros autos. Yo no soy, pues, tester ni nada por el estilo. No tengo esa reputación y tampoco es que las marcas me busquen para hacerle absolutamente nada. Esperemos que le pase a él, porque se queda quieto. Ey, 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 ey. Bueno, espero que, no sé, pues pueda conseguir algún auto, algún amigo, algún familiar. Ahí tengo unos cuantos que les van a gustar, de todas maneras les van a gustar, son autos populares. Y entonces, pues, nos vemos pronto. Regálame un me gusta, por favor, realmente me ayuda muchísimo, especialmente en este nuevo segmento de videos, para saber, para poder calcular como un termómetro si es que le gustan estos nuevos videos o no. Quisiera un día animarme a salir ante cámaras, pero quisiera encontrar un lugar apropiado, un poquito más sin gente, porque en mi casa hay muchísima gente. Además, también en la calle ven puro tráfico y la gente pasa. Quiero un lugar más íntimo para poder comunicarme con ustedes. Uy, qué bonito Civic, la verdad. Wow. Bueno, un lugar más íntimo para poder comunicarme más directamente con ustedes, para mostrarles mi cara, contarles un poco más de mí. Pero por lo pronto, vamos a hacer ese segmento de autos. Uy, me me ve. Vamos a hacer este segmento y vamos a ver, pues, cómo nos va. Tal vez un día pueda salir a ver autos con ustedes, porque aquí por donde yo vivo hay buenos autos. Y tal vez ustedes me digan si les gusta o no. También podemos hacer un segmento como que buscando autos en la calle. Ahí vemos para la próxima. Por lo pronto, ya llegué al lugar donde mi auto duerme. Y espero, por favor, que la pasen bien, que sigan siendo fuertes en esta pandemia y si estás en cuarentena, paciencia, paciencia, que para eso estamos nosotros, para entretenerte. Suscríbete al canal si te gustó este video, regálame un me gusta, tú ya sabes que me sirve muchísimo. Y por favor, sigue viendo mis videos que realmente me ayudan muchísimo. Gracias y nos vemos a la próxima. Chao. Todos los días, tener que estacionarme de retro ahí, es complicado. A ver, vamos a intentarlo un poco, sin chocarme, para mostrarles otra vez. Vamos decidiendo. Volvemos a ver que estoy entrando de retro. Entonces, pueden enseñarles dónde está mi estacionamiento. Allá, al último. Pasando este muro, pasando este murito, ahí me tengo que estacionar siempre de retro. Así, y meterme ahí. Es una de las cosas más complicadas de mi vida, que tengo que hacer todos los días por ustedes. Pero no hay problema, siempre con cariño, lo voy a hacer todo lo que ustedes requieran. Y si les gusta este video, pues voy a seguir sacando el auto y estacionándome de retro. Adiós. Hola, conoce mi nuevo proyecto. Nos hemos juntado muchos creadores con mucho talento para llevarte a ti la información más verídica acerca de la ciencia, la actualidad y también la tecnología. Aquí abajo, en la descripción de este video, te voy a dejar un link directo para que te suscribas y revises el nuevo canal. Hazlo, nos ayudarías muchísimo. Hazlo, nos ayudarías muchísimo. Hazlo, nos ayudarías muchísimo.